Fue a fines del 2017 cuando Joaquín Caroca, de cinco años, perdió la vida al ser atropellado mientras jugaba a las afueras de su casa en un condominio de Temuco. A poco más de dos años del hecho, han sido varios los procesos que ha debido afrontar la familia del menor. Luego que la defensa de la imputada tuviera un revés en el Tribunal de Garantía, acudieron hasta la Corte de Temuco para solicitar el sobresedimiento de la estudiante involucrada en los hechos. La defensa ha intentado nuevamente dilatar con este tipo de audiencias el normal desarrollo de un juicio oral. Hay acusaciones presentadas tanto por la parte del Ministerio Público como por la parte creyente que deberán ser sometidas a un juicio oral. La primera sala rechazó la petición de los defensores y hoy la familia del pequeño Joaquín busca seguir el proceso judicial y establecer las responsabilidades en un hecho ocurrido a inicios de diciembre del 2017. Someterse en un proceso, ya hemos dos años en esto, con audiencias constantes, escuchando todas estas adversidades que ustedes mismos han escuchado. Entonces yo encuentro que más tiene que ver con la calidad humana de lo que significa esto. Más allá de lo que sea la justicia, yo agradezco a los abogados que en el fondo no han apoyado y en el fondo han seguido el procedimiento, que en el fondo lo que está pasando ahora es lo que tiene que pasar. No hay nada, la justicia debería siempre actuar así en todos los casos. Infracciones a la ley de tránsito relacionado a la falta de auxilio a la víctima y nulo aviso a la autoridad policial son los ilícitos y que espera imputar la familia de la víctima a la única imputada por el hecho. Esto no es una venganza, esto tiene que pasar, nosotros tenemos que aprender a responder por nuestras conductas y por algo existe la ley Emilia. O sea, nosotros, la ley Emilia se creó por lo mismo, no podemos golpear, matar a alguien y no acudir, no asistir. Nosotros pensamos que sean todos los requisitos del delito que hemos acusado para que se pueda condenar a la imputada por la infracción de no prestar auxilio y además de no dar aviso a la autoridad. Para el próximo 30 y 31 de enero está fijada la audiencia de preparación de juicio oral, oportunidad donde cada uno de los intervinientes debatirá ante el Tribunal de Garantía cada uno de los antecedentes que espera presentar como prueba en un posterior juicio oral el que podría iniciarse a fines de marzo o inicios de abril próximo.